Estoy viendo Rolanda, y ni Roberto ni Ophelia se meten, no, pues están muy ocupados, son gente muy ocupada, ¿no? Nosotros somos los ociosos. Los únicos que nos sacrificamos. No, noté que tú también hiciste, ¿cuántas gráficas a Roberto Arguello? Le hiciste tres, ¿no? Y me dice, voy a hablar de Trump y los indocumentados, pero no me da ningún detalle ni nada. Y lo hice una vez, ¿te parece bien? Y me dice, no, es que quiero que pongas algo de Mayorgas. Y ahí voy a buscar a Mayorgas, ¿no? A ver qué dijo Mayorgas, ¿no? Va a salir 10 dólares más, le voy a decir. Sí, y entonces ese es el detalle, ¿no? De que si me dijeran, oye, este es el título y estos son los tres subtemas, ¿no? Los tres puntos que voy a tratar. Pues ya me sé de qué se trata, ¿no? Y aparte de que si hago una gráfica, tengo que involucrarme en el tema, porque si no es el tema, ignoro el tema. Pues sabes qué, la voy a quitar y yo le dices, no tuviste tiempo. Esa es la irracial, a ver, esta, ¿no? A ver, esta es la de Roberto, ¿no? Sí, son dos. Oye, que te iba a preguntar algo sobre la revista Time. Yo creo que él nunca ha salido en la revista Time. Ahí está, ahí está, como ese recuadro que yo puse ahí en el centro de la gráfica, es una ilustración que dice, ¿qué? El hombre del año, ¿no? Así dice. Sí, ok. Y es de Time, ¿no? Es una portada de Time. No, 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 no. Gracias.